Pero sigo la farándula de todo el mundo y yo tengo o tenía dentro de las personas cuerda a usted, entre León y Torres, Chacal y otra gente que se meten en poco problema de esos de farándula, pero ya veo que tú lo que estabas era preparando el problemón para meterte. Un saludo a usted canto, mi gente, una vez más, Lolo TV Show trayéndote siempre, siempre, siempre la noticia. Oye, todo lo que tenga que ver con la farándula cubana, chisme, bronca, brete, reacciones a tu tema favorito, todo. Vamos con Leniel, porque Leniel parece que le ha cogido gustico aparte de cantar, le ha cogido gustico a esto del mundo, la influencia y estas cosas. Bien, Leniel, desde que salió Tekashi, antes de Tekashi ya era famoso. Con Tekashi se hizo más famoso, con el body y demás y demás. Después hizo el tema con Tekashi en Cuba, que él no fue a Cuba, en aquel tiempo. Está bien. Después vino lo del festival en Santa María, Music Fest. Ok, Leniel Cocho explotó, todo el mundo hablando de Leniel, bla, bla, bla. Vino, bueno, Leniel se disculpó, bueno, no se disculpó, solamente dijo que fue a ver a su abuelo. Bueno, todo lo que ustedes saben. Bien, después de esto vino la bronca con Ultra. Leniel. Oye, no, no, Leniel, Leniel. Bueno, ya se volvió un ganguero. El ganguero Leniel. Oye, Leniel, te quiero. Bien, bien. Después de esto vino ahora con el junkie y tiró para Díaz Canel sin gajo, pero que también Otahola sin gajo. Esto, esto está dando de que hablar por todas las redes sociales. Hay un hombre, un camionero, un camionero que decidió hablarle a Leniel. Él dice que fue seguidor de Leniel y que sigue la farándula y le da un mensaje a Leniel. Oye, like, comparte y comenta que esto se calienta. Oye, es Lolo TV Show. Playéndote siempre. La noticia, dale. Buenos días para todos. No sé si este mensaje va a llegar a la persona indicada, pero como lo voy a hacer a modo de opinión, pues creo que cuando uno va a opinar lo hace para que varias personas lo vean, no solamente la persona implicada o de lo que uno va a opinar. De lo que voy a hablar es de algo que me llama la atención y es referente con todo esto que está pasando con Leniel Mensa, el cantante. Me voy a referir directamente a él. Mira, Leniel, es una lástima, sinceramente, que estés pasando por estas cosas como ser humano, como artista, pero todo lo que está pasando te lo buscaste tú, campeón. Yo soy un simple camionero que ando por todas las carreteras de este país y escuchaba mucho tu música. De hecho, a veces pongo la música tuya y te hago una segunda y te hago los coros y disfruto la carretera o disfrutaba la carretera con tus canciones. Hermano, cuando te vi en Cayo Santa María, dije, bueno, ¿qué hace este muchacho ahí? Me sumé a la indignación de todos los demás, pero cuando regresaste que estabas ya en Miami, tenía la esperanza de que dieras una explicación acertada, de que tuvieras palabras de verdad, 100% cuerdas y que no pensaras que los demás todos somos estúpidos. Pero lo llevaste a una justificación de que tu abuelo, de que la situación, de que imagínate, era tu abuelo, que tú no fuiste al canto de Santa María, de esto, que lo otro. Dijiste un poco de mentira ahí que nadie te las creyó, men. Después, yo aún aferrado a que tú ibas a hacer algo, dije, no, chico, él va a recapacitar, él va a decir, mire, disculpe, yo mentí, la justificación no fue esa, pero yo reconozco que fue un error, que nada, 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 nada. Todo el tiempo es metiendo la pata, metiendo la pata, metiendo la pata. Ahora el tropezón que diste con Ultra, un error garrafal, hermano, la violencia no da nada bueno. Ahora te vas a ver involucrado en problemas de justicia, porque si Ultra hace lo que de verdad corresponde, te vas a ver en problemas, mi hermano. Ahora, para colmo, ahora en la mañana estoy viendo otra declaración tuya de que vas a bloquear a los malagradecidos. ¿Y qué es lo que tú pretendes? Que los demás se sumen a tu descaro, que los demás que no están de acuerdo contigo y que te están criticando por la pendejada que has hecho se sumen a ti. Eso es lo que tú pretendes, que todo el mundo se embarre de la p*** que tú has causado. No te das cuenta, brother, que tú vas tropezando y tropezando y tropezando y te rebalas en la misma p*** que tú mismo te has inventado. Mira, las malas decisiones que estás tomando te van a causar una llaga grande en tu carrera, brother. Porque nada más mírate, revísate, deberías de tener al menos como ejemplo a una mujer que tuvo unos ovarios grandes como Celia Cruz. Papá, mira, se le murió su mamá y no pudo ir a enterrar a su mamá ni verla. Y es su mamá, pues tú por un abuelo mira todo lo que tú has formado. Y te has c***o en el exilio y después dijiste, después de eso dijiste que, no, que patria y vida. Está bueno que yo tuerte haya mandado pa'l carajo y que no embarraras la canción de patria y vida. Porque usted no es de patria y vida. Usted es un pelagato, hermano. Usted se está comportando como el tipo más... Vaya, yo pensé, yo escucho todo tipo de música, los escucho a todos. Y no hablo de farándulas, pero sigo la farándula de todo el mundo. Y yo tengo, o tenía, dentro de las personas cuerdas, a usted, entre León y Torres, Chacal y otra gente que se meten en pocos problemas de esos de farándulas. Pero ya veo que tú lo que estabas era preparando el problemón pa' meterte y estás rebalando en la m***a. Hermano, va a llegar el momento que te vas a sentir tan solo, que tú mismo vas a quemar tus discos, tú mismo, tú, ves, posiblemente mandes a borrar todas las letras que tú mismo hayas hecho. Porque tú vives, estás rebalando en lo mismo, bro. Piensa, compadre, piensa. Piensa y no sigas, no sigas cavando tu propia tumba. Fíjate que yo creo que todavía es tiempo de que tú salgas y digas, señores, después de haber soñado, después tuve una pesadilla donde me estaban matando otro Lenier igual que yo. Los Lenier que yo he armado aquí me están matando. Yo no puedo más, yo no aguanto más, perdóneme. Pero eso no lo hace. Cada día más arrogancia, cada día más m***a alrededor tuyo. Piensa, compadre, esto es un mensaje que te mando yo. Mira, un simple camionero que anda por las carreteras de este país. Recuerde que estamos trabajando con los mejores, con trámites y taxes. Trámites y taxes tienen los notarios y los paralegales con mejor valoración de Google y los mejores precios si vienes de parte de Lolo TV Show. Residencia, 500 dólares. Asilo, 500 dólares. Permiso de trabajo, 250. Todo esto a mitad de precio si vienes de parte de este humilde servidor. Lolo TV Show. Llámalos o visita su página de trámites y taxes.com. ¿Por qué? Porque si usted no puede hacer cualquier trámite, la inteligencia de trámites y taxes les ayudará. Claro que sí. Entre otros servicios. Permiso de trabajo, residencia permanente, parón humanitario, permiso de salida para su hijo menor. Oye, llama ya al 786-305-7006. Repito, llama al 786-305-7006. Y un notario le atenderá enseguida. Oye, ve de parte de Lolo TV Show. Trámites y taxes. Oye, esos son los mejores. Hey, hey. Trámites y taxes. Hey. Llama ahora que todo esto gay. 786-305-7006. Hey, hey. Trámites y taxes. Hey. Llama ahora que todo esto gay. 786-305-7006. Hola, ¿qué tal? Quien le habla es Noel Núñez, director de videos musicales. Y mi empresa audiovisual se llama Noe Films. Soy uno de los realizadores que trabaja en el sede discográfico City Record. Y quiero aprovechar para mandarles un saludo a Lolo TV Show. Para acceder a nuestro servicio, contactar al sede discográfico City Record, donde brindamos la mayor calidad de tu necesidad. Para acceder a mi contenido, búscame a Instagram como Noe Films-Official, con doble F y doble C. Y Noel Núñez, director. Y Noel Núñez, director.